El Tío Snoopy Un cuaderno si no fue a estudiar Con los vuelos voy a tratar Muy astuto para negociar Empecé de muy corta edad Que tocó, es como en el fútbol Un mensaje ya me llegó Todo listo, la vuelta se coronó Respeto si hay que respetar Pero si me hacen enojar Todo cambia y por seguridad Recomiendo no averiguar Soy amigo y brindó mi amistad Apoyo sin condicionar El billete no te quita la humildad Y que van a contarme a mi Si hoy me ven muy contento Pero también le sufrí El respeto yo me gané Apoyo de los grandes Saben que andamos ayer Un gallito para fumar Botellas para festejar Unas levitas para bailar Un pibes en el mejor lugar Un pibes en el mejor lugar Donde llega una buena atención Un grupo jaló pa'l cantón Con pamay y en cales de mi corrido Un racer para ir a rutear Un caballón para montar Una playa para descansar Un pibes en el mejor lugar Donde mi ya son lo primordial Amigos tengo de lealtad Por mi gente yo siempre voy a brincar Y agradecido estoy con Dios Y San Judas Tadeo Me elego a mi protección Un mensaje ya me llegó Aquí todo es cuatro Un negocio se cerró Lleva más ya la tinta, viejo Lleva más ya la tinta, viejo Lleva más ya la tinta, viejo